Aire que sale de tu boca Aire que ensancha los pulmones y se queda a dormir Aire que sale de tu boca y entra en mí Aire que mueve entre tus manos mi latir Aire que viento, aliento, acierto, despliegue de mi asistir Aire, aire Aire, aire Respiras como no respira nadie en esta tierra Y hago casa en tus pulmones pa' vivir Vivir cuando me miras y recuerdas que está todo bien aquí Aire, aire, aire Respiras como no respira nadie en esta tierra Y hago casa en tus pulmones pa' vivir Vivir acurrucada en tu oleaje Besándote este Sí Aire que sale de mi boca y entra en ti Aire de mar en calma y frenesí Aire que baila en tu mirada y la arrastra hacia mí Aire de mar en calma y la arrastra hacia mí Aire que sale de mi boca y entra en ti Aire que hace de tu cuerpo mi elixir Aire que acaricia tu pecho y eriza la piel así Aire, aire, aire Aire, aire Aire, aire 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 Respiras como no respira nadie en esta tierra Y hago casa en tus pulmones pa' vivir Vivir cuando me miras y recuerdas que está todo bien aquí Aire Respiras como no respira nadie en esta tierra Y hago casa en tus pulmones pa' vivir Vivir acurrucada en tu oleaje Vivir acurrucada en tu oleaje Besándote este Sí Aire 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 Ah, ¿eh?